Tuve la oportunidad de hablar este día con el director técnico del equipo azul profundo Motagua. Viene motivado porque han clasificado a la siguiente ronda o a los cuartos de final en la Copa Centroamericana. Pero además es un cruce frente a un grande Limbermar como el equipo maratón, ¿no, Diego Martín Vázquez? Sí, así es. Vamos a escuchar al técnico argentino, Diego Martín Vázquez. Es el que dirige los hilos del equipo azul profundo Motagua. No, son clásicos, son equipos grandes que son todos partidos bastante disputados. Tenemos que estar muy bien para hacerle daño, estar bien nosotros para hacer un buen partido el día domingo. Por un mes, Diego, ¿la prioridad será la Liga Nacional? Bueno, ahora creo que viene la fecha FIFA después de este partido y bueno, sí, nosotros vamos así. Vamos llevando los dos campeonatos a medida que van pasando y viendo estar muy atentos para tomar buenas decisiones. Bueno, ya tenemos tiempo, como te digo, ahora estamos pensando en maratón y bueno, ya tenemos tiempo para pensar en CONCACAF. Ahora la prioridad es estar bien concentrado para hacer un buen partido el domingo contra maratón. ¿Tenés bajas o llegás completo para el domingo? Todavía no hablé con el médico a ver cómo están. Recién ahora vamos a hacer primer entrenamiento y bueno, tenemos hoy y mañana ya para definir el equipo. ¿Lo de Luis Fernando Vega? No, eso fue una gripe en la mañana, esperemos que ya esté mejor. Sí, ¿y por dónde sientes tú que vas a neutralizar a maratón? Bueno, como te digo, tiene jugadores importantes en todas las líneas, todos han sido partidos peleados y bueno, lo que digo siempre, tenemos que estar muy bien nosotros, ser un equipo equilibrado para poder ganar el partido. Ha venido variando en cuanto a sistemas, parados técnicos, tácticos. ¿Va a ser la excepción este contra maratón? No, sí, siempre tenemos una variante, de acuerdo a lo que siempre digo, como lo que presentamos nosotros y de acuerdo a lo que presenta el rival, tratamos de hacerlo el mejor equipo posible. ¿Venías de una reunión con la Junta Directiva? ¿Qué se habló? ¿Qué se platicó? ¿Alguna novedad? Nada bien, siempre hablamos de todo lo que tiene que ver con el equipo, siempre estamos muy cerca y atentos para, como lo que te dije recién, tomar buenas decisiones y estar juntos también. ¿Qué se habló? 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 ¿Qué se habló